Siente la diferencia Yo tengo el corazón mal herido Pues maldito y venenoso fue tu amor Solo tristezas he conocido Tan infame, cruel ha sido tu traición Quisiera olvidarte, de mi mente arrancarte Solo he conseguido, aún más odiarte Quisiera olvidarte, para siempre borrarte Solo he conseguido, aún más odiarte Yo te quería, porquería Ahora te aborrezco, yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería, porquería Ojalá que te troce en toda tu vida Como tú con la mía Así como te quise Así como te amé Ahora te odio, porquería Yo tengo el corazón mal herido Pues maldito y venenoso fue tu amor Solo tristezas he conocido Tan infame, cruel ha sido tu traición Quisiera olvidarte, de mi mente arrancarte Solo he conseguido, aún más odiarte Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Quisiera olvidarte, para siempre borrarte Se lo he conseguido, aún más odiarte Yo te quería, porquería Ahora te aborrezco, yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería, porquería Ojalá que te troce en toda tu vida Como tú con la mía Yo te quería, porquería Ahora te aborrezco, yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería, porquería Ojalá que te troce en toda tu vida Como tú con la mía Lo peor en la vida Lo peor en la vida Bigidad ¡Gracias!